Me dejó gallo desde pequeño, siempre he estado con mi padre, como desde los 7, 8 años siempre he estado metido en las galleras. Pegué arma en mi gallo a los 12 años, siempre armaba una escuela con mi papá y una la montaba yo. Después ya como a los 15, 16 años me quedé yo solamente armándolo y hasta el sol de hoy así es, lo sigo armando yo. O sea que se puede decir que gallo Brian Rivera comenzaste a los 12 años. Sí, sí, y ya como a los 16, 17 años ya ahí me puse como que para cuidar los gallos, o sea como full en los gallos, ahí me puse para eso. O sea tú, una de las cosas que me llama la atención es que tú captas tus animales, los crías, los trabajas, los armas y los juegas. Sí, todo, todo lo hacemos en casa. ¿Es el paquete completo? Sí, lo hacemos todo, siempre mirando las cualidades de los gallos y ahí escogemos los gallos. ¿Y qué animales tú crees que han sido los que mejor resultados te han dado? Para camaraderismo tengo un gallo que se llama El Presidente, que es un gallo que hizo una pelea extraordinaria y los hijos todos están peleando perfecto con su tren de pelea, con el tren de pelea de su padre. Que es lo que yo quería siempre tener en mis líneas, tener un gallo que fuera bien prepotente en eso. Y ese gallo me está dando todos los hijos, me los da con su tren de pelea. Ok, le pones El Presidente y es tu padrote actualmente. Ese es mi padrote actualmente. ¿Por qué te dejaste llevar? ¿Qué fue lo que hizo que tú dijiste, este tiene que ser? El gallo desde la primera vez que lo tiré fue un gallo fuerte, demasiado dominante. Era un gallo que siempre que lo tiraba era el mismo gallo, siempre fue mejorando. Desde la primera vez hasta la tercera o cuarta vez que lo tiré siempre fue el mismo gallo. ¿Qué fue lo que viste en esa primera vez? Demasiado espuloso. Siempre, no tenía que tener espuela el gallo para uno saber. Ya con los años uno va adquiriendo experiencias y ya uno sabe cuando el gallo corta o no corta. Y así mismo hizo en su pelea. ¿Y antes de ser gallero qué tú querías ser? Pues fíjate, siempre me gustó ser gallero. ¿Eso es algo que siempre quisiste? Desde pequeño, sí. Siempre me ha gustado eso. Siempre he estado jugando gallo. Con mi padre, siempre. Y ahora, pues ahora siempre estoy con Mikey, jugando los gallos juntos. Nos vamos por ahí. Corremos toda la gallera a nivel isla. Este, ya que tú juegas todas las bases en el deporte, ¿qué tú entiendes que necesita tener esta nueva escuela, esta nueva generación del deporte? Que están saliendo muchos jóvenes que quieren, buscan mucho a ver cómo aprender, qué es lo que tienen que hacer, qué mejorar, qué es lo que tú le recomiendas y en qué se tienen que fijar. Que jueguen gallos, que no se dejen llevar por las líneas de fulán, de otras personas. Que jueguen sus gallos y no se dejen llevar por otras personas porque ahora mismo muchas personas venden gallos y no juegan gallos, ¿me sigue? Muchas personas venden sus animales pero no los exhiben ellos, ¿me sigue? Entonces venden gallinas, padrotes. Entonces eso es un engaño que tú te haces porque tú dices, no, este gallo viene de tal lado y esta gallina viene de tal lado, esto va a pegar. Tú no sabes qué va a pegar porque tú no sabes qué tren de pelea trae cada cual. Como dicen por ahí, 2 más 2 es 4 menos en los gallos. Eso es correcto. Que ahora mismo, si a este gallo, a este gallo le dicen que es de una calidad especial, pero si peleas bajito y la gallina que tú traes de otro lugar que adquiriste pelea bajito, los gallos que te van a salir son unos de la cabeza y por lo menos, Mikey sabe que en casa yo esos gallos, yo puedo jugar, yo juego todos los gallos míos, pero el gallo que mete a la cabeza no juego ninguno. Mi gallo tiene que pelear arriba y tiene que ser dominante, no me gusta el gallo que pelea bajito. Entonces pues a eso he tenido mejores resultados, porque el gallo sí me gusta eso. ¿Y en qué te dejas llevar para hacer una casta, para hacer un cruce? El gallo, el gallo que yo uso para castar tiene que ganar, no me dejo llevar por gallo que pica mucho, esto, lo otro, no, no, me gusta, yo por lo menos personalmente casto de gallos que ganan, y uno líneas ganadoras con líneas ganadoras, eso es lo que me gusta, y en eso me baso y hasta el momento me ha funcionado perfecto. Ok, y en métodos de crianza, ¿qué tú entiendes que es lo más que te funciona? Me gusta soltar el pollo. ¿Criás afuera entonces el animal? Sí, los crío afuera, los crío sueltos, y buena comida siempre desparasitándolo, y muy buena comida siempre, eso es lo más, para mí es lo esencial en los pollos, la crianza. ¿Qué edad tú entiendes que debe tener un animal para poder exhibirlo en su óptima condición? Yo pienso que un gallo de 10 meses a 14 meses, a 15 meses, esa edad, el gallo de la gallo está en su tiempo. Pluma que te guste, ¿cuál es tu favorita? Rubio y cenizo. Ajá. Sí, esas son mis plumas, y se dan patas amarillas. Ahí como Don Johnny, rubio es rubio con las patas amarillas. Sí, así me gusta el gallo. En cuestiones de armadura, todo el mundo tiene su truquito, y si algo resalta la labor de ustedes es armando los gallos, y estamos aquí pues, maestros de la nueva escuela. ¿Qué consejo o cómo tú le dirías a los muchachos que deben fijarse en el momento de armar un animal? Yo por lo menos, para mí lo más importante es la posición de la escuela, no que si va adentro o hacia afuera, no, no tanto eso. Es la posición, el arco que tenga la escuela. ¿Eso es lo más importante? Me dejo llevar por eso, sí, y eso me da muchos resultados. Y ya de ahí, pues, tú vas escogiendo, según los animales van ganando, cuál es el que vas a utilizar para captar y eso. La gallina, ¿qué tanto tú crees que aporta en ese cruce? La gallina aporta mucho también, pero muchas personas dicen que la gallina es lo más importante, pero la gallina tú no la ves peleando. Tú el que ves es el gallo, y cuál es el gallo es el que tú adquieres para padres. Pero, por lo menos yo, si veo un gallo que me gusta mucho pelear, y tengo una hermana, esa es la que uso. Ok. Sí, esa es la que uso. Brian, te voy a comprometer aquí, estamos maestros de la nueva escuela, así que, ¿tú crees que yo pueda pasar por allí por tus animales un día de estos, para que tú me demuestres a la gente en las condiciones que están, cómo los cría? Claro que sí. ¿Sí? Sí, claro que sí. ¿No hay miedo? No hay miedo. ¿Seguro que no hay miedo? No, no hay miedo. Voy a pasar. No, está cordialmente invitado. La gente sabe que yo paso y que bebo café. Así es. ¿Cuál es la página más dura del deporte de pico y la escuela? Verdemonten. La dupleta ganadora, maestros de la nueva escuela, Mikey y Brian Rivera.